hola qué tal buenas tardes buenas tardes bienvenidos bienvenidos a otro vídeo y podcast ojo al dato porque va a ser un vídeo para youtube pero al cual luego le extraeré el audio para para subirlo también en formato podcast a ibox a speaker a itunes y demás sitios que se suben los audios así que seguramente en el vídeo explique cosas para la gente que luego simplemente escuche el audio no vea el vídeo así que si ya me hago un largo de por sí a lo mejor me hago un poco más larguito de por el tema ese no que bueno que simplemente va a ser vídeo para youtube pero también audio para el podcast soy yo yo fernández es yo yo 308 en twitter y hoy es día día que día es hoy madre mía 23 de julio del año 2018 de nuestro señor cuando son las 21 y 11 de la tarde noche todavía hay sol hoy os voy a contar una historia ni bonita ni fea una historia peculiar aquí estoy en debian debian genio linux testing buster 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 kitum entonces sería buster no buster 64 otra vez con en mi equipo de pruebas lenovo un h520s con el carnal del licor x4 17.0 guión 8.1 cuántas cosas verdad y bueno aquí tenéis que si os digo la verdad estoy estoy encantado encantado con debian testing debian testing xfc xf como dicen algunos por ahí por ahí por ahí lejos decir lo tengo mi equipo de testeo de pruebas en el lenovo mi segundo equipo mi primer equipo es un equipo más grande que este más potente pide pista que despego bienvenidos a la fiesta fiesta más potente y bueno que quiere decir que los que las distribuciones que se instalan en el equipo menos potente en el lenovo pues que bueno también tiene 8 gigas de round y 5 33 30 etcétera pero que son susceptibles a ser cambiadas antes que las que se instalan en el equipo potente no es grande no entonces en vez de virtualizar en una virtual box machine pues lo que hago es probarlas en hardware real en el equipo menos potente en el lenovo porque porque si se prueban en el hardware en hardware en hardware real la experiencia mucho mejor que probarlas en virtual box así que bueno os voy a hablar de opensuse sí sí aunque no esté aquí opensuse open sus a os voy a hablar de opensuse plasma os voy a hablar de de bien estable y os voy a hablar de debian test en qué marchón qué marchón tenemos aquí con el amigo el erlin el el erlin cómo se pronuncia madre mía bueno este chico compone música con saxofón en la playa muchas veces y bueno permite que su música la usemos en youtube mientras que lee siempre mejor dicho que le demos créditos es decir en un vídeo youtube si la usas en un podcast etcétera en en las notas de tu vídeo en las notas de tu audio las notas de tu post en el blog con music by soundcloud on o music by erlin soundcloud.com etcétera barra erlin no es decir que le tienes que dejar el crédito el crédito correspondiente ojo sólo deja usar la música de sus composiciones los que son mixes remixes no deja usarlos simplemente los que son sus propias composiciones no los mega mis dicho esto ya sabéis podéis usar su música para youtube de manera tranquila que no os va a molestar a youtube con él si tenéis partner pero le tenéis que dar créditos a este muchacho ahí tan simpático no bueno entonces aquí está sonando de fondo como como estáis viendo no estoy castando el sonido por la mesa de mezcla no esa es la ventaja de tener una mesa de mezcla en decir hace ya unos días hace ya unos días me hallaba yo tan contento por internet por twitter cuando se me ocurrió de repente de repente un extraño y que bueno voy a abrir un hilo y voy a instalar open source de tumbleweed con plasma porque porque yo soy así entonces esto fue el día 22 de julio estamos a 23 si esto fue ayer y dije abro hilo instalación paso a paso en directo de open source tumbleweed con plasma primar bueno ya empieza a parar capturas es decir un tweet y una captura para que no sepa un hilo de twitter es un es un hilo una conversación continua es decir tú escribes un primer mensaje a continuación otro a continuación otros insuficientemente que se van se van concadenando las respuestas se van enlazando como veis esta línea esta línea de abajo arriba perdón de arriba abajo pues están encadenadas y así que bueno tengo que por cierto he tomado la costumbre hacer mucho tengo que quitarme esta costumbre de hacer y bueno si está molestando lo pido perdón pero bueno que lo hago sin querer ojo tengo que quitarme la costumbre de hacerlo bueno abro hilo instalación paso a paso open source el primer boteo acuerdo de licencia para quien no haya visto nunca una instalación de open source aquí tenéis todas las capturas de plasma siguiente escogiendo del exterior de plasma particionamiento elijo siempre en modo experto porque yo ya tengo mis particiones hechas y simplemente en cualquier distribución lo único que hago es en el en el paso del particionado particionamiento del propio instalador de la distro asignar mis particiones ya tengo hechas no bueno siempre en open source por ejemplo en el instalador de open source escojo el modo experto para asignar mis particiones existentes así no la raíz luego puedes asignar una home si haces home separada una de datos y hacer datos separada y una partición de intercambio swap no particionamiento terminado aceptar y en el siguiente elegimos nuestra zona horaria agregamos usuario y contraseña para quien no esté viendo el vídeo es decir estoy en mí para quien esté solamente escuchando estoy en mi timeline de twitter en el hilo y estoy enseñando capturas por eso agregamos usuario y contraseña resumen repaso y final y finalmente instalación on fire y este como veis es el aspecto del open source tumble width ya sabéis que tumble width es la la rolling release de open source y bueno este es el aspecto que tienen no es que sea mucho de mi grado pero no está mal comparado con otras distribuciones pero bueno y sobre todo el fondo pantalla precioso no es que tiene plazo vamos a dejarlo precioso bueno aquí ya unos compañeros que han contestado y bueno y diréis ay qué bien ha instalado open source pero qué pasó dos horas me duró dos horas porque instalé instalé solamente agregué el repositorio de pacman no pacman de art sino que tiene tiene una una k pacman que es un repositorio como digamos esencial para open source sin pacman no está completo es como los rpm fusion para fedora o como el repositorio aur para art linux no es prácticamente necesario prácticamente obligatorio y bueno ya podemos cerrar aquí que me pasó porque te fuiste de open source en dos horas pues por lo siguiente bueno antes de nada comentar si en sin open source no es nueva para mí si ponéis en mi blog open source en samorejockey punto con en la opción buscar ven muchas entradas sobre open source sobre open source ya he probado muchas veces tanto la tumblewit como la versión normal no además aquí os voy a categorías por ejemplo elegís open source que calado tengo madre mía es un calado impresionante no tengo puesto el ventilador para que no se meta y bueno pues tengo una totalidad de 14 como habéis visto no 14 entradas dedicadas a open source es decir que no es nueva que ya la conocía de antes pero bueno porque te fuiste de open source y alma de cántaro bueno me fui porque ya otra vez he hecho me fui porque bueno porque instalé simple screen recorder simple screen recorder que es normalmente con el que yo grabo aquí estáis viendo perfectamente maravilloso auténticamente maravilloso y no me grababa y se cerraba cuando quería si lo minimizaba si lo minimizaba se cerraba se cerraba y si y y y si y si lo dejaba así sin minimizar no es decir que lo tenía 10 minutos andando y solamente me grababa un minuto y medio dos minutos lo que quería y digo yo pero que invento es este por favor simple screen recorder de los repositorios ojo de open source no de otros externos y digo bueno no pasa nada vamos a instalar o ves estudio ya sabéis ese otro grabador un grabador no sé qué no sé cuánto aquí lo tenemos no voy a enseñar lo porque ya lo conocemos pero bueno aquí estaba ese estudio qué pasaba cuando ves estudio lo está leen muy bonito me gusta de repositorios de open source pero no habría no habría open source pero qué pasa pero por qué no abres un punto quien es sola y rosa y el clavel hable la muralla cantaban visto ganar y ganable no como no habría desde el menú digo voy a abrirlo desde la terminal a ver qué le pasa qué le pasa chiquillo qué te pasa me dicen en el cole me preguntan en mi casa no qué le pasa lo abrir desde terminar la vez estudio error core generado error no sé qué core generado digo tú sí que te ha hecho un core generado te voy a yo corear y bueno y no me habría o bs estudio por más que lo intenté busqué por la red por la net no vi con ninguna solución y me había estar y me vi en esta situación me vi en esta tesitura que hago my god open source tumbleweed es una distribución maravillosa que te da un plasma maravilloso además yo ya lo una vez que lo había tuneado con el tema por defecto con el tema verdecito ahí va la moto para arriba por cierto con el tema verde de open source estaba precioso lo que es lo que aquí en china estaba precioso y open source es una distribución maravillosa pero en esas dos aplicaciones concretas que no son es decir no son de open source evidentemente son externas pero si están en sus repositorios no me funcionaban y yo dependo mucho de simple skin recorder porque graba muchos vídeos y yo dependo mucho también no tanto pero si algo de obs estudio también para grabar y también para emitir a youtube por ejemplo o para enlazar sonidos diversos cuando cuando estoy en una emisión en directo no aunque yo con la mesa mezclas pues lo hago prácticamente todo y ya no dependo tanto de open source de open source no perdón de obs estudio pero bueno y me dije pues bueno de coraje porque yo soy andaluz y andaluz nos da mucho coraje las cosas de coraje la voy a quitar y ya está que me perdón de víctor hck y quité open source y digo cuál pongo madre mía pues me fui a debian debian estable y estando en debian estable vamos a entrar aquí a su web por favor qué bonita web de debian debian punto rg fijaros que yo digo siempre debian punto org y siempre escucho la gente decir punto rg digo yo lo estaré yo diciendo mal será que hay que decir punto org y no punto org pues ya a partir de ahora digo pues yo digo también punto rg y ya está bueno entonces me bajé desde aquí me bajé desde aquí la iso estable la distribución estable siempre 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 me bajo la dvd aquí la tenéis en dvd 1 si es que te puede bajar el fb bueno ya bajo el dvd porque soy así y además tengo 600 mega simétricos y me lo bajo en en pase en un par de minutos no me importa y bueno pues yo estaba muy bien muy contento con debian 9.5 street estable muy bonita me gusta y a la hora de instalar debian en el instalador porque se instala desde el instalador cosa curiosa digo que escritorio le pongo madre mía que le pongo que escritorio le pongo gnome plasma xf face mate cinnamon etcétera y digo mira me voy a ir por xfc por el ratoncito porque porque susanita tiene un ratón un ratón chiquitín que come chocolate turrón y bueno me voy por el ratoncito porque me gusta este escritorio y me gusta el increíble hulk lo tengo aquí de fondo pantalla también por cierto precioso me encanta este fondo no y bueno pues me fui por el ratoncito y todo muy bien lo acomodé es decir vamos a ver aquí sin acti todo poderoso sin acti que me encanta sin acti por favor sin acti sin acti es el gestor de apagate sin acti de debian el lo mejor que ha inventado el ser humano jamás en la vida pues le instale desde repos el tema numis gtk y el tema numis y conteme la tenéis aquí además también lista del tema arc-teme que la tenéis aquí el tema ar famoso que ya está en repositorios también de la estable ojo que esta es la testing ahora lo contaré y lo contaré no lo contaré descuéntame cómo y el tema papirus la piroflexia y aquí viene también en repositorios el tema papirus icon-champ papirus y conteme y el tema y el tema de conas de dipping dipping icon-champ lo instalado pero no lo he usado todavía pero ahí está instalado qué maravilloso gestor de paquetes sin acti por favor a mí me encanta me encanta qué versión trae aquí en debian testing vamos a ver la 0.843 ojalá nunca muera este gestor de paquetes esta front-end este esta gui esta interfaz gráfica de apt de debian bueno yo estaba muy contento muy contento con 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 mi como de bien estable le agregué repositorios de debian estable por cierto si queréis saber de bien estable un sitio muy bueno para agregar repositorios vamos a abrir una pestaña lo voy a comentar con ese aquí google google no debian debian abrís google yo a ver google lo siento por los que habrán otra cosa yo abro google debian sources list generator 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 main y aquí saldrá sources list generator for debian y simplemente si para que os deje elegir país le desmarcáis esto elegís vuestro país en mi caso donde vivo en españa y españa y aquí le deja de marcar lo que queráis en encontré por ejemplo non free security updates y backports pues este yo siempre le quito el de que incluya la línea de las fuentes porque solamente dejo los que vienen las líneas con los binarios con los puntos de y ya entonces ya selecciona la rama de debian en este caso sería la estable en este caso sería la estable para lo que estoy contando si queréis si tenéis test intentes y si tienen un estable estable o la estable que es la anterior a la estable bueno y aquí ya podéis marcar por ejemplo si queréis también el repos de data etcétera 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 que yo esto nunca marco nada y bueno y ya aquí abajo del todo tirando para abajo bajando para abajo le dais a genera y aquí tenéis los repositorios maravillosos auténticos de debian y luego ya sería si queréis también los debian multimedia los de multimedia agregarlos y no 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 son obligatorios los de multimedia son como los aur pero en multimedia para debia no son oficiales me parece hay que lo que los agrega y quien no los agrega yo concretamente si los agregó no bueno pues qué pasó en qué pasó en mi debian estable porque la quitaste efectivamente quite de bien estable 9.5 street por debian testing pero por qué porque la quité por una cosa muy sencilla aparte de que también por no me importaba ojo en ese momento no me importaba que debian estable tuvieran los paquetes menos actualizados que debian un testing o que por ejemplo en mi anarquí va al día al último al último es ar no permitime que me seque el sudor un poquito que es un calor aquí en la invitación en la habitación o sea un calor tremendo bueno decía que no me importaba y no me importa nada tú juegas a quererme no me importaba que estuvieran más desactualizados incluso el firefox me las ingenie para tener para tenerlo a la última simplemente lo bajas desde su ftp que ya viene preparado para descomprimirlo y darle doble clic y lo sitúa donde quieras y le haces el acceso donde quieras etcétera 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 eso no es eso no es ningún problema usar el firefox 61.0.1 en debian estable se puede usar aquí y en china en todos los sitios con la mayor facilidad bueno la quité la quité por una sencilla razón yo soy de mucho coraje como dicen como 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 dije antes los andaluces nos da mucho coraje de muchas cosas y bueno si me voy aquí por cierto ese es el tema adapta adapta gtk tema adapta gtk tema que estoy usando en mediamente si nos vamos aquí y nos vamos a escritorio se puede aquí en directorio bien puedes elegir el directorio de sistema que es en background que es el ursare background que te da que te da las preferencias del propio xfc o eliges otra y puedes por ejemplo decirle dónde quieres tú los los donde tienes tú los tus fondos de pantalla que tú quieras para ti para ti mismo no y eliges un directorio personalizado pues en debian estable me pasaba que aquí no cuando elegía otra no me dejaba elegir ninguna no tenía permiso no tenía permiso ni en mi partición de datos que yo siempre elijo mi partición de datos con una carpeta que se llama wall wallpapers y ni tenía permiso en home siquiera en mi directorio personal de home ni la carpeta imágenes ni en la home general ni en ningún otro directorio de mi directorio valga la redundancia mi directorio personal y bueno no hay muy si quieres si quieres si quieres por ejemplo pues te vas aquí sistema de archivos y ur lo abres por ejemplo tunar tunar el gestor de archivos de xfc tunar lo abres como como root como super usuario con sudo o bien copias por la terminal con sudo cp y puedes copiar aquí a ursare ursare background bueno vamos a encontrar aquí aquí está background background y aquí tenéis los directorios de los directorios perdón de los los fondos de pantalla de predeterminados ojo que aquí de bien estable tenía a granel fuera de la carpeta xfc 3 que son horrando por cierto son horrando no lo siguiente si quieres copias aquí dentro ya los toma el sistema en el caso de que no te dejara como me pasaba a mí pues ya eso me dio mucho coraje de que las preferencias del sistema en escritorio yo no pudiera elegir un directorio personalizado para mi fondo de pantalla me dio mucho coraje digo pues afuera de bien fuera de bien estable ya está no lo he podido arreglar después de mucho buscar en inglés en español etcétera y nada así que digo voy a subir a testing ojo el item y el item y etf apt sources lee lo va a enseñar por aquí en donde estás etf qué maravilla debe apt sources punto list es decirle donde tengo todas mis fuentes fijaros cuántas cosas tengo por aquí madre mía este team está apuntando a testing no a no a buster sino que yo pongo directamente testing para siempre estar en permanente armonía con el universo de la rolling si apuntas a test y en vez de a buster pues siempre te van entrando te van entrando te van entrando paquetes hay un momento en que testing y sit estable y testing la rama test y la rama un estable o sit tienen los mismos paquetes hay momentos largos que tienen los mismos paquetes creo que ahora es uno de esos no de que city un perdón de que un estable o sit y testing tienen los mismos paquetes es decir no hay mucha diferencia ahora bueno que sí que no etcétera etcétera pero bueno es lo menos bueno apunté a testing de bien estable pero no me se me olvidó de quitar los backspores los 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 repositorios estos que hay paquetes de debian testing probados para usarlos en de bien estable los backpores que no son puertas trazadas para que no se piden como vio un mensaje de facebook de no sé quién que ubuntu se va para una cosa una cosa muy extraña que no voy a contar yo ahora mismo pero bueno se me olvidó se me olvidó se me olvidó quererte se me olvidó que quitar del software y los 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 más por y alguno más que tenía y se lió una zapatos tía del demonio aquello rompió por todos lados hizo aguas como el titanic y aquello se hundió de bien explotó por los cinco sentidos por los cinco costados oh my god madre mía aquello ya ni cuando se apagó ni encendía siquiera ordenador es una cosa tremenda así que bueno que voy que puedo saber que puedo ser como decía delfín delfín hasta el fin no puede ser no bueno lo que hice pues lo que hago siempre digo bueno en vez de subir de estable en vez de subir de estable a testing vía sources list me voy a bajar me voy a bajar la directamente la imagen hizo de la inversión testing y aquí como veis en el vídeo si está viendo el vídeo si no ya lo digo yo que estoy en la página de debian punto o rg de imagen punto de de punto rejeje de imagen weekly bulls es decir las 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 bulls semanales y bueno amd 64 hizo dvd y ojo hay nueva hizo hay nueva hizo aquí había estallar una que era del día 16 del 7 de 2018 por más que me bajé la hizo dvd por más que me bajé la hizo cd daba error a la hora de gestionar los volúmenes es decir en el instalador no me montaba los las particiones ya hecha ni me montaba los discos duros y no podía asignar y no podía escoger sistema de particionados cuatro y no podía escoger ningún otro tipo de sistema de particionado porque no me aparecían las particiones siquiera no encontraba los volúmenes ni lógicos ni ni lógicos ni ningún otro es decir había un bug un bug un fallo en el instalador de la iso del día 16 ojo esta es del día 23 y no la he probado del 16 me bajé tanto el dvd1 me bajé tanto el cd aquí lo podéis ver exactamente el cd y nada entonces que hice en el grupo de andaluces linux eros que besamos andaluces y además linux eros pues y comentando con los compañeros para arriba para abajo para arriba para abajo al final acordamos en que me bajará la iso diaria no la semanal de testing y tenía otra fecha no del 16 tenía del 22 ahora mismo no lo encuentro pero bueno tiene que estar por aquí pero me bajé la net install la instalación por net que solamente ocupaba creo que era 80 megas y algo no donde estás donde estás madre mía no estás que no te veo donde está la instalación por por red bueno no la encuentro aquí pero ya lo sabéis la iso de la instalación por red es decir que necesitas tener internet para bueno aquí está leñe aquí está fijaros que qué bueno imagen cd net install amd64 y bueno aquí veis que ocupa esta pero esta no es concretamente esta es de la versión estable y yo me bajé de la versión testing no aquí ve que 950 la versión net que ocupa 291 megas pero yo me bajé la net install de la testing además la imagen diaria no la semana la que van compilando día a día como rambo no de pues esa es la que me bajé y para mi sorpresa funcionó es decir la net install tiene un instalador gráfico de texto como quieras de elegir gráfico hice la instalación de manera normal papá y a la hora de particionados y me parecían los volúmenes mis particiones y podía elegir por ejemplo de raíz en las cuatro la home ssd a1 raíz sd a2 home por ejemplo sdb pues mi partición de datos sdb no sé cuánto sdb 2 por ejemplo la partición de swap que la tengo siempre en el disco duro mecánico y me ha parecido de manera correcta termina instalación termina la instalación de de cómo se llama de la de bien testing con 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 la iso de la net install de la instalación por red del día 22 del día de ayer la iso diaria y perfectamente aquí aquí lo tenéis luego me dediqué a instalar mis programas favoritos luego me dediqué bueno antes que nada un compañero del del grupo de andaluza linux eros de bien y está el muy buena gente porque si tú usas de bien no puede ser mala persona pues me pasó los repositorios aunque yo ya tenía los míos pero bueno digo dámelos que yo los compare bueno me lo pasó los agregué y que son los repositorios que he enseñado antes no y ahí lo tenéis no que por cierto tengo el firefox el que trae de bien es el sr que trae de bien test tiene que trae bien estable pero esto no es el sr que hace el el de soporte extendido es un bueno es un firefox como retrotraído para atrás este es el firefox corrientes hay 61.01 tomado de los repositorios de debia un estable de debian sit agrego repositorio de debian un estable instalo firefox y el paquete de idioma español y luego vuelvo a quitar o a deshabilitar el repositorio de debian estable así es como lo hago yo ya está mi blog puesto así que no lo voy a aplicar ahora porque si ponéis en samarajokis.com como instalar firefox en debian etcétera pues os saldrá el post la información correctamente bueno una vez que ya tenía la instalación de debian testing por red con el con la y con una iso que si funcionaba que no daba error pues entonces lo que hice fue agregar los repositorios hacer una actualización completa al sistema agregar mis mis programas normales que yo suelo usar por ejemplo aquí veis pues no sé en accesorios todo esto veis yo le agregue el de a paf le agregue qué más aquí poco más le agregue en por ejemplo en internet pues le instale veis como está el firefox es r que es el que trae de yo le agregue el normal el core virg y el telegram que selectora de manera manual que está puesto mi blog samarajokis como está de manera manual luego multimedia trae solamente dos en el multimedia trae solamente 222 los programas yo el agregado la audacios audacity todo todo desde repositorios de ojo clementine de adiv que no me mpv mpv o bs o en audio desde su página web trabaja el punto de vlc siempre quien recuerde spotify y x bar es este viene este viene en oficina venía todo esto lo que veis aquí es decir toda la suite ofimática library office y el calendario oraje el diccionario todo eso viene por defecto y en sistema pues viene todo esto yo agregado cuatro cositas h top g partes etcétera 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 los temas estoy usando el tema adapta que ya habéis visto antes que está en el tema de estar el tema está correctamente lo he tomado del ppa de ubuntu para ubuntu bionic os vais a hay perdón ponéis en google ponéis en google bueno vamos a hacerlo ya que estamos aquí no ponéis en google o cualquier otro buscador que queráis adapta 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 gtk tm que también hay que poner de nuestra parte buscada por nosotros mismo que no voy a dar todo hecho y bueno aquí en su página de gija pues entonces os vais hasta donde dice estamos hablando de debian testing es la que tengo yo pp estable channel es decir canal estable aquí yo he usado concretamente el de bionic el de bionic pues le dais biais pacax pacax details os vais a bionic le dais aquí en la flechita y simplemente picax aquí en el punto de y ya está y se instala bueno si está no se descarga perdón y cómo se instala luego bueno podéis instalar con gdb a mí gdb me está dando error me está dando error en en su versión gráfica si se si se abre desde el clic derecho a abrir con gdb luego de error y se cierra entonces cuál es la solución podéis abrir aquí por ejemplo que debi un guión gtk y los y lo abrís de aquí de aquí archivo a abrir y abrís cualquiera de ella por ejemplo spotify no el punto de de spotify y si la serie así y yo ya lo tengo instalado evidentemente pues le dais aquí instalar no entonces cerráis una pasada otra opción es sudo gdb y sudo gdb y arrastra en la terminal para el sudo gdb y cogéis agarráis un puntero de ratón el paquete punto de instalar y lo arrastra y dentro a continuación de la terminal y ya os dará la ruta simplemente sudo gdb y la ruta y le dais a intro os pedirá contraseña si ese paquete requiere dependencias opcionales os lo dirá en la terminal con este paquete se van a instalar tres por ejemplo dependencias personales opcionales está de acuerdo si no pues tú dices sí claro que soy guapi le das así la das a intro y ya se instala es otra forma de instalar paquetes con gdb desde la terminal no lo sabías pues yo te lo dejo y de manera gratuita y ya está que yo soy buena gente ojo al dato y bueno y qué más pues estoy muy contento con debia estoy muy contento con debian le instalado el carnal licorix licorice ay madre mía que me muero y vosotros que diréis que es el carnal y queréis ojo que no es un carnal obligatorio yo solicitado porque me gusta es un carnal optimizado con diversos parches para equipos de escritorio para que de mejor rendimiento en juegos en multimedia etcétera licorice además en mi blog si ponéis mis los abajo aquí punto con licorice veréis varios tutoriales de cómo instalarlo no pues aquí tenéis toda la información en su página web licorice punto net y bueno y las instrucciones para instalar en debian en ubuntu con un ppa etcétera 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 ojo que yo he tenido problemas con esta primera línea la agrega y si se os agrega repositorio etcétera 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 pero a la hora de agregar el que he tenido problemas no me tomaba el que y si no toma el que no sí y si no toma el que y pues luego no te va a encontrar paquetes entonces lo que yo hice fue lo siguiente pegué aquí donde está el que hay punto pop lo veis copiar el propio enlace o abrir una pestaña nueva os bajáis el licorice linux-licorice punto pop si en caso de que os dé problemas si no agrega la clave de manera automática con la orden que pone aquí os lo bajáis ya lo tengo bajado y ahora muy sencillamente copiáis esto que pone sudo apt-add a desagregar y bueno muy vamos a aplicar por aquí aquí yo tendré el pub bajado lo veis por aquí bueno abrís una terminal la ponéis aquí por ejemplo pegáis el sudo apt-kate-add y cogéis o agarráis en el puntero de ratón la clave la que el repo la ponéis ahí e intro y ya está con eso os pedirá contraseña porque hemos abierto con sudo y simplemente ya está os agregará la que hay en caso de que el script de que la línea que hemos visto ante la página web no no funcione es decir no lo agregar de manera automática que a mí a veces si me lo agrega y otra vez no por lo que le da por lo que le da porque es así de caprichoso eres un caprichoso bueno es un caprichoso y ya está otra cosa que os enseño gratis cómo agregar una q una pub de esta una que hay desde la terminal que más que más bueno de bien testing con xfc viene muy fea horrenda con el tema cuál es el tema de genome por defecto no me acuerdo ahora aguaita bueno puede ser debian con genome vienen con el tema aguaita por defecto que eso es más feo que pegarle un padre en verano con un calcetín sudado simplemente le cambiáis el borde de ventanas igual que he hecho yo le cambiáis el le cambiáis el de cómo se llama el fondo el fondo de pantalla le cambiáis el tema el estilo yo uso en este momento adapta notco eta iconos uso los papyrus que están en repositorios como enseñe antes y el borde de ventanas pues en este momento también estoy usando como veis por aquí perfectamente donde estás que está de ventanas el tema adapta nos coca es un tema oscurito en este momento no lo suelo cambiar por ar que el tema claro etcétera etcétera pero ahora una vez que eso pues yo lo que hago es que elijo siempre cuando el primer inicio debian con xfc te dice quieres empezar con la configuración predeterminada o con una configuración vacía yo elijo siempre predeterminada te pone abajo un panel al estilo dog y arriba el panel este no con la venda de sistema etcétera 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 yo lo que hago es que elimino el panel ya me acostumbrado sin panel y la barrita de abajo la muevo aquí arriba que es muy fácil simplemente arrastrar desbloqueáis el panel simplemente ya arrastrar no es aquí preferencias del panel aquí les marca al clan panel anclar lo agarras con el puntero mouse y la llevas donde quieras vamos a dejarlo como estaba madre mía a ver si se rompe bueno y qué más porque a mí me encanta me encanta me está gustando mucho xfc y fijaros lo que os digo que me está gustando más xfc en en debian test y que en en anarchy y ojo que anarchy tiene un xfc del otro mundo extraterrestre bonito simpático agradabilísimo pero me está gustando mucho este me está gustando mucho este y hay cosas que se ven mejor aquí por ejemplo los el tema ar el tema adapta el tema cuál es el otro no recuerdo ahora el numix se ve mejor aquí en debian quien quien en art en ars no no se ve esto arriba al borde de la ventana no se termina de ver del todo bien no se queda un poquito ahí como como un poco así no no así se ve ya está y bueno para aquí si se ve bien aquí no se ve aquí se ve bien como estáis viendo tú una maravilloso gestor de archivos tuner de xfc que está en su versión aquí en testing 1615 no sé si será la última no pero bueno que no se me conformo y bueno pues otra cosa que me gusta mucho pero por supuesto por supuesto porque porque ahora he preferido xfc a genome que también me lo han preguntado por la puta bandeja de sistema los putos y cuando se la bandeja de sistema que no me no tiene que sí que puedes usar la extensión tópico en plus que si se puede pero me jode como mejor después ya está aquí tú abres una aplicación por ejemplo de adif el reproductor de música de adif que en ubuntu en su bandeja de sistema ya sean in unity ya sea en en genome no sale por aquí tienes tu iconito aquí abajo a la derecha tu iconito que tú lo hacía resiste queda en segundo plano pues no punto no le sale la gana ni en genome pues no le sale la gana pues como en mi en mi sistema mando yo por ahora aquí en linux en macos no aquí mando yo pues hago lo que quiero y por supuesto xfc y cualquier otra aplicación de que de las que llamadas legacy iconos legacy que se muestra aquí tanto aquí como en por ejemplo en plasma en plasma es lo mismo pero es genome genome de mi vida que no quiere pues si tú no quieras yo tampoco quiero y yo tampoco te quiero bueno otra opción que me hizo decidir cambiar debian xfc estable por debian xfc testing el apple de sonido aquí veis el apple de sonido desde este apple de sonido aquí abajo la bandeja de sistema se puede porque lo maneja pulse audio ojo este apple de sonido lo maneja pulse audio puedes cambiar pasando el ratón no voy a tocar que estoy grabando y me cargo veis que puesto puntero y salen mis mis tres tarjetas de audio decir las carlas de focus right la yamaha mgx y la propia tarjeta de sonido interna del propio pcl no bueno pues yo elijo entonces tengo aquí las carlas en salida y en entrada tengo la la mesa mezcla de yamaha no como está viendo la m la mgx 1 y se elige se elige desde desde aquí sencillamente se da volumen etcétera 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 en debian xfc estable todavía tiene el apple antiguo el de alza el de alza no al de pulse audio y el de alza no tiene esto el de alza no tiene esta comodidad que sí que puedes instalar pavu control el el manejador de sonido de pulse audio o ajustores de pulse audio pero bueno hay que abrirlo aquí aquí simplemente puedes hacerlo así ya está de manera más cómoda aquí nos vamos a elementos por ejemplo y aquí veis que este complemento de de volumen aquí en el panel en referencia del panel complementos y complemento de pulse audio como veis aquí añadido no en debian estable como dije antes siento repetir sería el de alza que ni por asoma es el completo que es este el de alza simplemente te da la opción de bajar y subir el volumen y ya está y ya está y qué más decir de debian xfc ya sea testing o ya sea estable que también que yo me fui por una tontería una tontería diodenar te voy a hacer pupitar bueno yo me fui por una tontería y nada pero que se puede vivir perfectamente de bien estable con xfc o con plasma con genome o con mate o con cinemo lo que quieras no pero bueno ya que ya que siempre gusta un poquito aquella manera de tratar un poquito los paquetes más actualizados a algunas personas como a mí y ya que me pasó cuatro cositas pues me fui a que debian testing y bueno pues aquí en deficiente de ende bien testing con xfc soy feliz hoy se ha actualizado del carne al 416 o lo voy a mostrar al 417 de repositorios ojo estoy hablando vamos a ver vamos a abrir el todopoderoso sin actividad para que te sin activas a poner linux imagen imagen y como veis esta nueva está del licorix y aquí tenéis el linux imagen 4 17.0 compilación una pues esta mañana no hoy a mediodía cuando llegué del trabajo hay jo hay jo a casa descansar de ganana bueno cuando llegué a casa cuando llega a casa de un café capuchino bueno cuando llegué a casa y encendí la pc después de almorzar y actualicen de bien testing se ha actualizado del 4 16.0 al 4 17.0 el carnel de los propios repositorios de debian y yo tengo pues el licorix y tengo el de bien en él a la hora de debutear de iniciar por en el grupo de elegir uno u otro no normalmente el inicio con el lucorix y si tengo un problema pues inicio con con el carnel de repositorios pero ya digo el canal licorix ni por asomo es obligatorio hay gente que prefiere no instalar carnel externos y me parece perfecto hay gente que no instala software software de de fuera de repositorios y mucho menos de esos toni me parece me parece perfecto una decisión tremenda yo sí instalo cuatro paquetitos fuera pero siempre de sitios de confianza que ya llevo muchos años y sé cómo son y sé dónde viven donde trabajan y conozco a sus padres o a los sus tíos su sobrino en fin fuera de tonterías que yo sí instalo cosas de fuera pero sabiendo lo que son por supuesto no 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 voy a instalar lo que es tontería que me encuentre me encuentre por ahí ya sea punto dabb ya sea pp flagpa snap que yo no uso snap ni uso flagpa yo sí yo soy de repositorios siempre toda la vida de dios así que bueno qué maravilloso por favor gestor de paquetes es inactive me estoy enamorando y qué decir más que estoy muy contento con debia veamos que tenemos el firefox 61 el simple screen record está grabando que también como lo suyo creo cuando está grabando está trabajando vamos a tirarle ya por comodidad porque voy a la por curiosidad que la curiosidad mató al gato dicen pero bueno yo voy a tirarle por curiosidad un h top y fijaros qué maravilla solamente está consumiendo 1,51 gigas de todo de todo lo que tengo abierto que no es poco bueno me encanta me encanta debian me encanta debian me gusta debian qué pasa qué pasa pasa algo te molesta a ti que me guste debian te molesta pues a mí no estoy siendo tonto demasiado nada más chicos y chicas esto es debian test y con xfc una alternativa ligera bonita agradable sencilla al escritorio genome inclusive una alternativa al escritorio cinnamon qué pasa que el desarrollo de xfc más lento que otros sí pero seguro va lento bonito seguro que te gusta cinnamon pon cinnamon ponlo en el valiente polo no pon cinnamon pon cinnamon o si te gusta mate o pon mate que es como genome 2 exactamente lo mismo que genome 2 yo no puse cinnamon porque aparte de que quería ganar xfc también tengo cinnamon en mi anarquía en el pc grande vuelvo a repetir que es el pc lenovo no el pequeñito el de testeos y me está yendo muy bien esto quiere decir que se puede que las distros que me ha muy bien en el pc lenovo que hayas de pruebas pueden llegar a quedarse mucho tiempo inclusive si me gustan pero necesito el pc de pruebas lenovo para hacer una prueba de otra distro pues paso esa distro con nueva instalación por supuesto al pc grande quito la que hubiera y me quedo con ella y luego ya lo que hago es simplemente probar nuevas distribuciones en el pc de pruebas que es el lenovo no entonces quizá quizás 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 porque mi niña está jugando en tu playa y escondido atrás las cañas duerme mi primer amor yo no quizás ponga deviantesting con xfc en el pc grande y déjela el lenovo libre para para hacer más pruebas de más distribuciones yo creo que con esto ya está bien no sé cuánto tiempo llevo hablando vamos a verlo por aquí 30 minutos no eso son los 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 frame los frame por segundo cuánto donde pone que el tiempo por favor aquí 45 minutos oh my god 45 minutos oh my god que para un audio no está mal para un podcast no está mal pero para un vídeo quien leche se va a ver que quien leche se va a ver un vídeo en youtube de 45 minutos por favor yo no me lo vería y vosotros lo veríais dejadme en los comentarios si habéis llegado aquí hasta el final del vídeo dejadme en los comentarios de youtube si habéis visto el vídeo íntegro o lo habéis pasado con el ratón para adelante para adelante avanzando 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 a ver cuando digo menos tontería en el vídeo así que bueno nada más si veis el vídeo muy bien dale al like me gusta retweet suscríbete a la campanita etcétera 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 vea mi blog que hay un botón de donaciones por paypal déjame argo payo si si escucháis el audio también muy bien ya sabéis yo soy yo yo fernández yo yo 308 en twitter este este vídeo luego extraeré el audio con audacity para que sea podcast también como he dicho antes y nada más nos vemos nos escuchamos en un siguiente vídeo en un siguiente audio o en un siguiente post en salmorejo geek punto con buena semana y buen verano y Gracias por ver el video.